Música ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre una fuente barata y complementaria para alimentar nuestras aves o conejos. Hablaremos de las plantas forrajeras. Debido a nuestras condiciones climáticas, el país se encuentra en una situación privilegiada para la producción forrajera. En el Uruguay, el destino tradicional de las pasturas es la ganadería, constituida por vacunos y ovinos. Dentro de las producciones animales alternativas que utilizan como fuente alimenticia a los forrajes, ubicamos a las aves y conejos, entre otros. Una pradera cultivada es generalmente una mezcla de pastos y leguminosas que fueron sembradas por nosotros. Es un ecosistema complejo y biodiverso en el que crecen en conjunto algunas especies forrajeras, otras denominadas malas hierbas o malezas, así como insectos arácnidos, entre otros animales. Ahora vamos a conocer algunas de estas plantas y sus características. Hablemos de las leguminosas. Dentro de las plantas forrajeras encontramos a las leguminosas como los tréboles, el lotus y la alfalfa, entre otras. Las leguminosas constituyen componentes invalorables de las pasturas. Sus propiedades de dadoras, de nitrógeno y su alto valor nutritivo, especialmente por sus proteínas y minerales, las ubican como elementos imprescindibles en la producción de forrajes, además de ser mejoradoras de sueño. Estas características se deben a la presencia de nódulos en sus raíces que se forman por la asociación que la planta hace con bacterias capaces de fijar el nitrógeno desde el aire. Otra característica común a todas las leguminosas es la necesidad de fósforo en el suelo, el cual es indispensable para estas. Veamos cuáles son algunas de estas plantas denominadas leguminosas. Alfalfa. Esta es una leguminosa perenne que produce la mayor cantidad de forrajes en los meses cálidos. Se la conoce por su porte erecto, sus hojas compuestas de tres hojitas y su flor de color púrpura o amarilla. Es uno de los cultivos forrajeros más antiguos que por sus bondades se la llama la reina de las forrajeras. Y además de presentar un alto rendimiento, es una excelente mejoradora de suelos. Por su raíz profunda, produce gran cantidad de tallos y hojas en periodos de sequía. Su alto contenido de proteínas la convierte en un alimento valioso y útil para incluirlo en la dieta de aves y conejos. Se adapta a suelos profundos y permeables, siendo recomendable su siembra en otoño. Para que la alfalfa viva varios años, debe cortarse una vez que inicie la floración o cuando la planta llega a una altura cercana a los 40 o 45 centímetros. Para realizar el segundo corte, deberá esperarse a que la planta alcance nuevamente la altura recomendada, por lo que es necesario dividir el alfalfar en franjas para volver al área del primer corte cuando ésta se haya recuperado. Para cultivar 100 metros cuadrados de alfalfa pura, son necesarios unos 200 gramos de semilla. Otra leguminosa, trébol rojo. El trébol rojo se cultiva como forraje desde hace unos 300 años. Es una leguminosa que se produce mayormente en otoño, invierno y primavera. Con una vida productiva corta de dos años, por lo cual se denomina bienal. Es una planta con hábito de crecimiento erecto, con pelos de hojas compuestas por tres hojitas y una flor de color rosado. Puede producir forraje en verano, siempre y cuando se riegue. Es más tolerante a suelos de baja fertilidad que el alfalfa, aunque es poco productiva en suelos arenosos o livianos. La siembra deberá realizarse a principios de otoño, ya que las plantitas son sensibles al frío. La cantidad de semillas a sembrar depende de si se las siembra pura o en mezcla con otras especies, variando entre 40 a 80 gramos cada 100 metros cuadrados. También tenemos el trébol blanco. Es una planta perenne que produce forraje mayormente en los meses de otoño, invierno y primavera. A diferencia del trébol rojo, no presenta pelos, su hábito de crecimiento es rastrero y sus flores son blancas. La sobrevivencia de sus plantas depende mucho de las condiciones ambientales, principalmente de la falta de agua que se produce en el verano debido a que sus raíces son muy superficiales. Prospera en suelos arcillosos y fértiles, produciendo forrajes en los meses fríos. La cantidad de semillas a sembrar depende de si se las siembra pura o en mezcla con otras especies, variando entre 20 a 50 gramos cada 100 metros cuadrados. Ahora, hablaremos sobre otro grupo de plantas indispensables en las pasturas, las gramíneas o pastos. Las gramíneas en una pastura mezcla constituyen el volumen más importante del forraje para los animales. En una pradera cultivada, las gramíneas o pastos son el complemento ideal a las leguminosas, ya que se benefician del nitrógeno que fijan estas últimas. Además, gramíneas anuales como el trigo o la avena producen granos ricos desde el punto de vista alimenticio que son bien aprovechados por los animales de granja. Existen gramíneas anuales de verano o de invierno y perennes. Veamos algunos ejemplos de invierno y otros de verano. gramíneas o verdeos de invierno. Hablaremos del trigo. El trigo es un cereal que se cultiva principalmente por sus granos, pero existen variedades que se adaptan al pastoreo o al corte para usar como forraje e igualmente dan granos al final del ciclo. Estos se denominan cultivares doble propósito. La siembra se realiza desde abril a julio dependiendo de que el objetivo de siembra y del cultivo sea para verdeo o para producir grano únicamente. Se debe sembrar en surcos separados entre 15 y 19 centímetros en los que se deposita un chorrillo de semillas. En noviembre, cuando el cultivo comienza a secarse, se corta y se hacen atados los que pueden apilarse hasta completar el secado. La trilla artesanal puede hacerse golpeando los atados contra una tabla con clavos. Esta técnica puede aplicarse a los demás cereales. Los granos pueden alimentar a las aves y los conejos. La cantidad de semillas a sembrar depende de si se la siembra pura o en mezcla con otras especies, variando entre 500 a 1200 gramos cada 100 metros cuadrados. Otra gramínea de invierno, la avena. Es otra especie forrajera que se adapta muy bien a nuestros inviernos. Puede sembrarse en el otoño o alboleo sobre un suelo trabajado. Conviene cubrir las semillas con algo de tierra o compost, a no más de un centímetro y medio de profundidad para lograr una germinación pareja del cultivo y evitar que los pájaros las coman. Se puede dejar una parte del área sembrada como semillero a los efectos de tener semillas para los animales o para las siembras en el próximo otoño. Si se va a cortar el forraje, no conviene dejar pasar más de 20 centímetros de altura, cortándolo a una altura de 5 centímetros sobre el suelo. La cantidad de semillas a sembrar depende de si se la siembra pura o en mezcla con otras especies, variando entre medio y un kilogramo cada 100 metros cuadrados. El turno ahora son para las geramíneas o verdeos de verano. Ejemplo, la moa. La moa es una gramínea de ciclo corto, de crecimiento rápido, que puede sembrarse a partir de octubre y hasta enero. Esta gramínea se debe sembrar en surcos distanciados 15 centímetros entre sí, depositando las semillas a una profundidad no mayor a los 3 centímetros y puede dar 2 o hasta 3 cortes. El corte se realiza cuando las plantas tienen entre 15 y 20 centímetros de altura y se dejan a una altura de 5 centímetros del suelo. Sus granos son de un valor nutritivo aceptable, por lo que también puede cosecharse y suministrarse como alimento o puede sustituir a otros en la preparación de raciones balanceadas. Si se destina para granos es posible lograr rendimientos de 12 a 20 kilogramos cada 100 metros cuadrados. La cantidad de semillas a sembrar en este caso sería de 100 a 150 gramos cada 100 metros cuadrados. Bueno amigos, esperemos que estos consejos puedan serles útiles en su huerta orgánica. Hasta la próxima. ¡Gracias!